Todo ello para recibir a la duelista segunda semifinalista y se enfrenta a Zapo. Luego, ahora ya mismo tendrá el público de decidir quién avanza en la final. Con ustedes, la gran, tierna y única Cigüeña. Ay, qué bienes lindas, trae tantas flores. ¡El aplauso para Cigüeña! Cigüeña, oiga, acá estoy. ¿Cómo está? Por favor, Cigüeña, toma asiento. ¡Oye, qué románticos! Oye, se ven muy bien, ¿eh? Hacen linda pareja, en serio. Sí, bien, súper. Ay, te voy a sacar una foto. ¡Oye, se ven hermosos! ¿Esas flores son para mí, Cigüeña? No son para las dos. ¿A las dos? Cuando nos casemos. ¡Ay, le está pidiendo matrimonio! Pero tan rápida. Lo que pasa es que no quiero volverla triste, pero recuerden que se fue de su amor. Ah, piña, sí. Ay, no se lo recuerde. No, quería decirle que yo, para acompañarla, iniciamos un romance. O sea, tal vez sí sé. Pero de mentira, de mentira. ¿Es un romance de mentira? Sí, de mentira, de jugar. De jugar. Ay, sí, es tan linda. Es muy tierna. Ay, no más tierna que hay. Un piquito, un piquito. Pero de jugar, no va de jugar. ¿De jugar? Sí, güe. ¿Estás emocionada de que están semifinales? Sí. Estoy muy contenta de haber llegado hasta esta instancia. Sí. Porque me han comparado con las mejores artistas de Chile. Así que estoy muy contenta, honrada. Y les quiero mandar un saludo a todas, a todas las mamitas y los papitos de Chile. ¡Ay! Oiga. Señoras y señores. Se enfrentan. La mirada que tiene. Estoy que estoy, he trasnochado un poco. A ver, sí, está como auge. No sé, está linda. Déjame. Yo creo que la maca me dio una cremita para las ojeras. Yo le doy, yo le doy, cigüeña. De todas maneras. Pero ¿por qué ha trasnochado tanto? Es que para mí dormir es una pérdida de tiempo. Ay, en serio. Hay que hacer tantas cosas. Mira, es tan trabajadora. Cigüe, por favor. Señoras y señores, con ustedes la actuación y el show de Cigüeña en semifinales. ¡Qué buena canción! Se la voy a dedicar a mi abuelita que está en el cielo. Porque también es cigüeña. Igual que yo. Hoy me voy a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire, nuestros gatos, nada cambiará. Qué lindo, Cá. Es muy buena. Estante estando aquí. Oh, oh. Te quiero bien. Aún te amo y creo que hasta más que allí. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. ¡Aron! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Ven y cuéntame la verdad! ¡Ven y llena! ¡Y dime por qué! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Qué seca! ¡Todo fue! ¡Cuánta bastión! ¡Que me dejaste de amar! Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer ¡Ven y cuéntame la verdad! ¡Ven y cuéntame la verdad! ¡Ven y cuéntame la verdad! Y viví por qué. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer ¡Listo! ¡Listo! ¡La pillé! ¡Vamos! ¡Se pasó! ¡Impresionante! ¡Impresionante! El público de pie aplaudiendo a Sigüeña La ovación para ella, sensacional Solita en el escenario ¡Solo con su voz! ¡Crementa! Oiga, Sigüeña ¿Me permite hacer algo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bravo! Oiga, ¿qué voz solita en el escenario, Maca Pizarro? No, impresionante Además, en algunos momentos Buscando la similitud con Mola Ferte Es que hoy día, Sigüeña ¡Se pasó! Nos tiene deslumbrados Y eso hace aún más difícil descubrirla Porque un día uno dice No, es una voz muy joven Y después uno dice No, parece que es alguien con más experiencia Y te va confundiendo Y yo he pasado por un hombre He vuelto, me he dado la vuelta Y la verdad es que Todavía no sé quién eres, Sigüeña No me deja dormir Soy un hombre ¡Ahhh! No lo hagáis eso, no Hola, mucho gusto ¡Ahhh! ¿Estás despistando? ¡Soy Juan! ¡Soy Juan! ¡Soy Juan! ¡Soy Juan! Está todo tan elegante Yamos tan bonitas Yamos tan bien Yamos tan bien Yamos tan bien Yamos tan bien Es más que tu opuesta Ay, Sigüeña Usted es muy graciosa Lo que me hace pensar Que usted tiene que tener Algo de relación con el humor Así que yo me voy a quedar Con Marilu Cuevas Porque es como Donde creo que estoy más cerca No estoy tan convencida Les tengo que reconocer Bueno, no muy convencida Pero Maca dice que es Marilu Cuevas Señor Riquelme ¿Cómo estás compadre, Sigüeña? ¿Cómo te va? ¡Ahhh! ¡Buena perro, buena! ¿Cómo estuvo la pichanga ayer? Estamos bien acá Camarín, todo bien Chanto para adelante Se agradece toda la buena onda Cansado, no más cansado Sigüeña, ¿sabe qué? Te quiero felicitar Porque estar debajo de un corpóreo A la persona que está detrás Cantar esta canción Con el ímpetu que tiene que tener Creo que te salió muy bonito Y eso habla muy bien De tu capacidad artística Y de la entrega que tiene En este programa Así que te felicito, Sigüeña Por eso Ya, Sigüeña Yo había defendido a muerte A Maite Montenegro Porque creo que Eres una showwoman La fuerza que tienes vocal Yo creo que Maite Montenegro la tiene Pero detrás de todo Ese traje con ese calor Y llegar a los agudos En esta canción Yo siento que Necesita mucha fuerza Mucha fuerza Y esa fuerza Yo creo que la tiene Paola Troncoso ¡Volviste a Paola Troncoso! ¡Volvió! 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 ¡Volvió a la raíz! Muy bien Vuelve entonces a Paola Troncoso ¡Fío Sánchez! Es que yo creo que Sigüeña Es de una ternura Que nos tiene a todos Encantadísimos Dijiste en algún momento Que habías trabajado con niños Sí Que canta Que baila Y hoy día dijiste Un saludo a todas las mamitas Y los papitos Que era una frase clásica Memoria emotiva aquí Como actor que soy Memoria emotiva Mamitas papitos ¿Dónde vas? Evoqué Pum Cuatro o cinco años Yo fui a tu programa Fui a los bochincheros Hola Don Pepito ¡Qué hermana! Pasó ella por casa ¡Por su casa! ¡Ya pasé! ¡Y yo me traigo abuela! ¡A su abuela! ¡A Dios la vi! ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! Hola Don Pepito ¡Hola Don José! Y te digo una cosa Esa ternura Esos movimientos Ese espíritu que tiene Y que lo ha plasmado tan bien De decir Quiero un mundo mejor Quiero un mundo feliz Es de una payasita Bienvenida Tía Pucherito ¡Qué bonito! ¡Lo tengo lomo! Ahí está la tía Pucherito Mira Mira ¡Ah! ¡Milla! Sí, estoy tan agradecida Juli De que me hayan invitado A este programa A cuidar el puesto de la Mane Y una de las grandes razones Es haberte conocido a ti Cibueña Muchas gracias ¡Ah! No, a ti ya te conocía Pues Juli A Cibueña Que es una mujer muy tierna Como decía Cristian Pero que también Tiene su guata como picaresca Si de repente saca Lo suyo Lo que también es muy bueno Tiene mucha pasión A la hora de cantar Siento que hay como Hasta una rabia contenida Me acuerdo que tú dijiste Que hacías algo Que muchas mujeres no hacen Y que la imagen salía Personas como arreglando sillas Yo dije Debe ser estandapera Me quedo con el nombre De Pamela Leiva Muy bien Pamela Leiva Ahí está la apuesta De Villanay Voy a hacer un resumen Señor Riquelme Insiste que es Paola Troncoso Macarena Dice que es Marilu Cuevas Milla Dice que es Pamela Leiva Y Cristian Sánchez Dice que Saca un nombre nuevo Del baúl Y dice que es La tía Pucherito Ahí están las apuestas De nuestro equipo de investigación Ha llegado un momento decisivo Vamos a conocer de inmediato El público en la sala A quien se instala ya En la final No Si Quien queda lamentablemente En la última máscara Versus máscara de la temporada Va a abrir ahora Su rival ¿No? Sapo Pero antes vamos a ver un resumen Para que se hagan más idea De lo que pasó recién En el escenario El primer duelo Mira El primer duelo El primer duelo El primer duelo El primer duelo